En una emocionante colaboración, Jimin, miembro de la popular banda de chicos BTS, se ha asociado con NLE Chopa, Kodak Black, JVKE y Mooney Long para el muy esperado vídeo musical, Ángel PT1. La canción finalmente hizo su gran debut el 18 de mayo y es parte de la décima entrega de la franquicia Fast & Furious, Fast X. Con la fascinante voz de Jimin y los estilos únicos y el arte de NLE Chopa, Kodak Black, JVKE y Mooney Long, Ángel PT1, promete ofrecer un viaje sonoro que unirá a los fans de todo el mundo. Se escucha a Jimin cantar, Ángel, no vueles tan cerca de mí, soy lo que quieres y lo que necesitas, no quieres perder esas alas, la gente como yo rompe cosas hermosas. A los fanáticos en internet les encantó, Ángel PT1, y mostraron su entusiasmo en la sección de comentarios del vídeo. Uno de los fanáticos escribió, ¡Qué hermosa canción! Estoy muy orgulloso. Jimin, felicitaciones a todos los que participaron en esta hermosa canción, gracias por la melodía. Otro comentó, ¡Increíble canción y MV! La voz de Jimin es como el cielo. Me encanta tanto su voz. Los otros artistas también hicieron un gran trabajo. Amándolo. Fast X está protagonizada por Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, John Cena y Brie Larson, entre otros. ¡Gracias!